Sí, sentí su orgullo muy cerca de ti, es un ángel llegando para recibir todas sus oraciones y elevarlas al cielo. Hoy abre el corazón y comiénzala, el gozo del cielo todo sobre el altar, hay un ángel llegando y bendiciones en sus manos. El gozo del cielo todo sobre el altar, hay un ángel llegando y bendiciones en sus manos. El gozo del cielo todo sobre el altar, hay un ángel llegando y bendiciones en sus manos. El gozo del cielo todo sobre el altar, hay un ángel llegando y bendiciones en sus manos. El gozo del cielo todo sobre el altar, hay un ángel llegando y bendiciones en sus manos. El gozo del cielo todo sobre el altar, hay un ángel llegando y bendiciones en sus manos. El gozo del cielo todo sobre el altar, hay un ángel llegando y bendiciones en sus manos. El gozo del cielo todo sobre el altar, hay un ángel llegando y bendiciones en sus manos. El gozo del cielo todo sobre el altar, hay un ángel llegando y bendiciones en sus manos. El gozo del cielo todo sobre el altar, hay un ángel llegando y bendiciones en sus manos. El gozo del cielo todo sobre el altar, hay un ángel llegando y bendiciones en sus manos. El gozo del cielo todo sobre el altar, hay un ángel llegando y bendiciones en sus manos.